¡Hola a todo el mundo gente! Bienvenidos a un nuevo episodio de... ¡Pobre madre mía! Estáis últimamente muy adictos, me lo estáis pidiendo muchísimo Malditos enfermos Bueno, yo también estoy adicto, así que también soy un enfermo Y venga, vamos a nuestra civilización A ver cómo dejamos nuestra ciudad ¡Oh! Aquí dejamos nuestra ciudad ¡Está despierta! ¡Estamos despierta, es verdad! ¡Dios mío! Y nuestra misión era crear un ejército de tanques Para ir a destrozar las ciudades que habían salido cerca En primer lugar, voy a ir a destrozar esta ¿Sabéis por qué? Porque tiene puerto y tienen desbloqueados los barquitos O sea que si la destruyo, vamos a empezar fuerte ¡Vamos a conseguir barquitos! Y eso está muy guay ¿Esta también tiene puerto? No, ¿habéis visto? Esta no tiene puerto Y esta... Esta sí, también tiene puerto Podría ir a por la amarilla también Pero bueno, voy a ir a por la roja que me cae más cerca Pero antes que nada Voy a entrar aquí al planificador urbano Y voy a ponerme unas defensas en la ciudad Porque la gente es muy pájara Son muy listos los capullos Y cuando yo estoy atacando a otra cosa Vienen a atacarme a mí Así que, defensa En primer lugar, defensa Mira, aquí ponen la defensa y la hemos dejado casi a tope ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a modificar nuestro coche Nuestro pobre lorito Vamos a hacerlo que sea un maldito arma de destrucción masiva Un super tanque mortífero mortal De la muerte fatal Dios, y aquí tenemos nuestro super tanque de destrucción masiva Le echo el pico en honor al lorito Porque no quería perderlo del todo También ¿Por qué todos mis Vehículos parecen pájaros? Lo llamaremos En vez de lorito Lorón 7.0 Lorón 7.0 Madre mía, suena peligroso Suena a que destruye Suena a que... Vamos a reventar al que sea Ya está Vale Ya tenemos aquí ¿Cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4 lorones Vamos a crear más 1, 2, 3, 4 A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Y con todo esto Vamos ahí Aquí Vamos Vamos Madre mía, tío Esta es la guerra Hemos empezado muy fuerte Muy, muy fuerte Bueno, mis pequeños tanques Yo creo que llegó la hora de capturar esta ciudad Vamos Madre mía Mira, mira, mira No, no, no ¡Bum, bum! Dios, suenan las alarmas y todo en la ciudad Mira la gente como corre Pobrecillos Madre, madre Ya me he cargado un edificio Ya me he cargado un edificio Dios, en serio ¡Wow! Mira, mira como llueven los misiles De mis lorones De mis tanques Dios Y este Dios Madre mía Pobrecillos Pobrecillos, tío Es que me está dando hasta pena Es broma No me da pena Mira, mira como sube la barra Como sube la barra, tío Menuda Masacre Entregad Las banderas Estas banderas Son nuestras Sí Primera ciudad Conquistada Esto todo Es para nosotros Sí Dios mío Ha capturado esta ciudad Económica Con medios militares Elige la especialidad de la ciudad Pues por supuesto Va a ser militar 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 Joder, tío Dios Mira como se reconstruye todo ¿Cuánto hemos tardado en reventarlas? No hemos tardado nada Bueno, tenemos que planificarla, ¿no? Esto lo tenemos que quitar Porque lo hemos dejado Hecho mierda Esto también Esto también Y tenemos que hacer lo mismo Que con la otra Poner fábrica Poner casita Esto así Perfecto Y parece que ya no puedo poner más cosas Unas defensas Por si acaso vienen a atacarme A ver Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Y, a ver si me han dado Sí Puedo construir barco Marítimo militar Oh yeah Vamos a construir nuestro barquito Lleno de pastelitos Ja, ja, ja Y aquí está Nuestro super barco Madre mía Que chulo me ha quedado A mí me gusta Lo voy a llamar Flecha dorada Mola Pues ya tenemos barquitos Señores Como mola Dios mío Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ya tenemos nuestra Otra ciudad A ver Vamos a crear Un par de barquitos ¿No? Aquí Míralos Mis flechas doradas Que bonitas son Míralos 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 A ver Vamos a conquistar Esta cosa Anda Mira Aquí viene El amarillo Vamos a robárselo A los amarillos Se van a poner un poco En guerra con nosotros Pero me da igual Me da exactamente igual Mira, mira, mira Como los destruye ¡Oh! Misilazo Toma Toma Ja, ja, ja Dios Dios Venga barquitos Voy a crear un par De ellos más Aquí tenemos a otro Y aquí tenemos a otro Ya tengo cuatro barquitos Venga A conquistar esto Señores Vamos a gobernar El maldito mundo Hombre Mira, 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 mira Mira como vienen a atacarme Mira como se defienden Las estos Tío Joder Como ha dejado Al bicho este Y aquí tenemos Al pajarraco este Que vimos la vez anterior Que lo voy a destruir Madre mía Están por ahí tirando fuego Míralo Mira estos pobres ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh! Ahora necesito Necesito Mira Me faltan Conquisto dos ciudades más Y me dan los aviones ¡Oh, Dios mío! Quiero aviones Quiero aviones de combate Aviones de combate Asesinos Voy a por todos mis tanques Y es que los voy a destruir Los voy a destruir Voy a ir a por los amarillos ¡Mira los de tanques que tienen! ¿Van a venir a por mí? Oye, oye Pues cuidado, ¿eh? Voy a traer mis tanques Aquí a la ciudad Creo que vienen a por mí Tanquecitos Miradlo Vamos a entrar en guerra Los tanques vienen para acá ¡Dios mío! ¿A dónde venís vosotros? ¿A dónde venís vosotros? A ver, a ver, a ver Que esto no me gusta un pelo Que esto no me gusta un pelo Yo tengo aquí a todos mis tanques ya Llegando ¿Dónde están mis tanques? Vale Mis tanques están aquí Mis tanques están aquí Los amarillos ¿Dónde van? ¡Mira, mira! Que van a atacar a los verdes Es mi oportunidad Tienen los tanques ahí Tengo que ir a por los amarillos Cogemos todos los tanques Y aquí ¡Vamos! Madre mía Esto sí que se llama estrategia militar Estrategia militar Dios mío Van a romper a los verdes ¡No! ¡Hola! 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 La que están liando Madre mía Madre mía Pero Lo que no saben Es Lo que se les va a liar ahora A ellos Dios mío Mira todos mis tanques Todos mis tanques Están yendo para allá ¡Dios! Mis lorones Mis lorones 8.0 Van a destruir Todo cuanto pillen Dios mío Sí Mira ya estamos llegando a la ciudad Ya estamos llegando a la ciudad Ya estamos llegando a la ciudad Y ahora vamos A atacar ¡Capturar ciudad! ¡Juego! ¡Dios! 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 Madre mía ¿Puedo tirar una bomba? ¿Eh? ¿Qué pasa? Vale Puedo ponerme en contacto con ella Pero me da igual Han conquistado la ciudad de los verdes Dios mío Bueno pues mira que poco les va a durar Pero han perdido esta Sí Sí A ver ¿Aquí puedo tirar una bomba? ¿Que puedo tirar una bomba nuclear? ¡Dios mío! Venga Ahí va ¿Dónde está la bomba nuclear? ¿Ya ha explotado? No Viene Viene ¡Dios! ¡Dios mío! Tío Acabo de tirar una bomba nuclear Aquí vienen los tanques de los amarillos A defender su ciudad Pero no les va a servir De absolutamente nada Ciudad Conquistada Madre mía tío Somos unos Malditos Pros ¡Qué barbaridad! Ahora voy a ir a por otra A por su otra ciudad Y esto se va a acabar también Porque acaban de conquistar La de los verdes Y les va a durar Nada y menos Has capturado esta ciudad militar Con medios militares Seguirá siendo una ciudad militar Por supuesto ¿Pero qué te has creído? Mira, mira, mira Mira los pobres tanques de los amarillos Mira los pobres tanques Mira lo que van a durar ¡Pum! Atacad aquí, hombre Venga Tomad por... ¡Hala! Mira cómo corren Los que estaban dentro ¡No, no, no! Y mueren Eso pasa por llevarme la contraria Claro Y ahora vamos a ir a conquistar La otra ciudad amarilla ¡Vamos para allá, hombre! Venga Quieren... Quieren... Salvarse los pobres Mira, los están preparando Los ejércitos ¡Uh, ja, uh, ja! ¿Qué narices? Están atacando tu ciudad Defiéndela Colocando torretas Poniendo edificios Y aumentando la felicidad ¿Qué ciudad mía están atacando? Esta, eh Pues mira Voy a crear Voy a crear aquí un barquito Y atacamos a ese Maldito Coche asqueroso Mira ¡Batalla de barcos! ¡Misil! ¡Fuego! ¡Dios mío! No le queda nada ya Y ahí es cuando muere Ahí es cuando muere ¡Bum! A tomar por sacos ¿Pero qué os habéis creído vosotros? Ah, mira Me están comunicando Este planeta tiembla Ante nuestra poderosa armada ¡No! ¡Sobre me miréis! ¡Preparaos para la guerra! Lo siento Decías algo Pero ¿Qué te has creído tú, tío? Solo les queda esta ciudad Y no tienen Ni dinero para producir ¿Qué habláis? ¿Qué habláis? Yo mientras Voy a crear aquí Mi Equilibrio Urbano Vale Ah, sí Perfecto A tope de felicidad Dios mío Si es que soy un gobernante Perfecto, tío Soy el mejor presidente España Mira, están de fiesta y todo España me necesita a mí como presidente ¡Baldita sea! ¡Qué barbaridad! Y aquí vienen todos mis tanques Va a ser lo último que vamos a hacer hoy Porque es que encima Vamos a conquistar esta ciudad Y nos van a dar los aviones, tío Para el siguiente capítulo Vamos a hacer ejército aéreo Porque con los tanques No puedo ir a estas ciudades Que están por aquí En otro continente Tengo que ir O con barcos O con aviones Pues nos van a dar aviones ya mismo Así que Conquistamos Conquistamos ¡Muerte! Madre mía, pobrecitos Mira cómo saltan Cómo huyen todos de la ciudad Soy un maldito exterminador Cómo me gusta, Dios mío Cómo me gusta Y otra ciudad conquistada Somos los amos Ya nos podéis dar Todo lo que tengáis Porque somos los reyes ¡Qué barbaridad! ¡Qué épico este capítulo, Dios mío! Esto sí que demuestra poder Demuestra fuerza Demuestra todo Otra ciudad militar para nosotros Pues otra ciudad ¡Eh! ¿Qué narices? Ah, es verdad Que nos daban los aviones ¡Yeeh! ¡Guau! ¡Qué guay, tío! Hemos creado Hemos evolucionado Lo suficiente Como para crear Ingeniería Aérea ¡Sí! Dios mío Esto para el siguiente capítulo Vamos a crear Un ejército de aviones Pero que vamos Que destruyan todo, ¿eh? Y el avión también Por supuesto Aquí tenemos el avión Para crearlo Vamos a crear Un super caza destructor Y lo vamos a dejar Todo para el siguiente capítulo Y también tengo que Para el siguiente capítulo Crear esta ciudad Para que sea productiva Ya tenemos un continente entero, tío Tenemos aquí esto Una ciudad que es nuestra principal Otra que hemos conquistado Otra que hemos conquistado Aquí dando la vuelta al mundo Y aquí tenemos la última Que hemos conquistado Que la vamos a dejar Para el siguiente capítulo Y en la que podemos crear Aviones, Dios mío Vamos a crear un caza Que destruya todo el mundo Va a ser muy épico Va a ser muy épico Bueno, ¿aquí qué pasa? ¡Eh! ¿Qué narices? ¿Han creado un holograma? ¡Qué guapo esto! Dios mío ¿Qué narices? Se están atacando Entre ellos Se están conquistando La ciudad ¡Hala! Ya la conquistaron Esta ciudad Es de los rojos Estos parecen poderosos, ¿eh? Vamos a tener que ir Con 80.000 cazas A destruirlos Y bueno, gente Aquí de fiesta otra vez Somos los mejores Estamos todo el día de fiesta Y encima somos los más poderosos Espero que os haya gustado Este nuevo gameplay De Spore En nuestra super ciudad Con nuestra super guerra Ha sido muy épico A mí me ha gustado muchísimo Y lo dicho Ya sabéis que podéis dejar Un montonazo de likes Dejar un montonazo Si queréis Otro gameplay Muy prontito Compartid el vídeo Que me ha ayudado muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y nada más Hasta el siguiente vídeo Adiós Oh, Dios Ahí viene uno muy grande Estoy muy rodeado, ¿eh? Ojo Ojo que aquí Puedo liarla Puedo liarla Puedo liarla Me voy a comer a esto Me voy a comer a esto ¡Vamos! A la bola de billar ¡Cómetela! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Cómete a Marte! ¡Cómete a Marte! ¡Sí!